Arrienda suelta Arrienda suelta con Vicente Pimentel con el maestro Pimentel residente en Europa París desde 1974 maestro contemporáneo del abstraccionismo libre del abstraccionismo lírico con una obra que ha sido reconocida desde los años 80 por las mayores colecciones del mundo tanto de Chicago como de Tokio como de Seúl como de París el mundo entero sabe que Vicente Pimentel es el maestro del expresionismo lírico y libre sepan ustedes que esta rienda suelta ha sido un regalo único y exclusivo del maestro Pimentel para ustedes a través de nuestro programa Caribe Somos aquí en el taller de Vicente Pimentel en París aquí en el taller del maestro Vicente Pimentel en su taller Vicente Pimentel Vicente entrando en su taller porque no puede vivir sin su taller jamás y sigue trabajando en este taller magnífico y fíjense la obra la obra como sigue Vicente este es tu trabajo que estás en curso ahora ¿verdad? sí ¿me permites que lo tome? me permites me permites fíjense fíjense esos trazos ese aguado ese negro y ese conjunto de una masa dividida por señales esta es la obra de Vicente Pimentel aguda viva y única como lo fue desde su inicio aquí tenemos al maestro que ha tenido la gentileza y la bondad de recibirnos Vicente muchísimas gracias entonces ¿vienes todos los lunes a trabajar Vicente? vengo todos los lunes a trabajar a trabajar y sigues y sigo trabajando constantemente constantemente gracias maestro gracias por abrirnos sus puertas maestro gracias abrirle mi puerta como abrirle la puerta a todo el pueblo dominicano ay gracias Vicente gracias Vicente que tiene a su república dominicana en el alma y toda esa generación esa generación de la escuela de bellas artes que se recuerda de ti Vicente con tanto amor como Rosa Tavares que me habla siempre con tanto cariño de ti como también Leonardo Durán grabadista que te admira mucho y Freddy Cabral ni hablar siempre te menciona con mucho amor Vicente porque has dejado unas huellas profundas en la postmodernidad de la pintura dominicana usted es el maestro de esta obra fraccionista lírica y expresiva que tiene solamente el dominio de su sentimiento gracias Vicente gracias a usted cuestión fundamental la cuestión de mi silencio porque yo vivía en mi taller como si mi taller era un templo de la creación y yo me sentía no sé dentro de una posesión yo diría carnal al interior de este espacio en donde salían mis ideas y por eso yo podía pasar dos tres días a trabajar en una obra porque era que era algo que para mí era necesario era vital era vital de poder llegar a una especie de de yo no no encuentro la terminología Vicente una conectividad ah perdón buscabas una conectividad espiritual yo creía yo quería ir ahí más lejos yo quería ir más lejos yo creía que en el en el encerramiento pasional en el cual yo me encontraba era el método esencial para poder a nivel de 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 la inspiración de eso que llaman esa inspiración conseguir un lenguaje un lenguaje que te interrogaría al espectador en lo más profundo de su alma pero que pasó una cosa que fue muy importante en eso muy importante porque en realidad se buscaba esa esa expresión que diera una especie de interrogante al que lo veía la 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 Gracias.